El Vidal Sosa de Porongo también que en paz descanse, pero ya entregaron su talento y más que todo su tiempo para la cultura nuestra. Lo tenemos a Don Diego, a través de Colorado, que también va a continuar alegrándonos con... Mi poema en chiquitano. En una gran convención de lengua internacional, me tocaba la ocasión de hacer un discurso oral. Un gringazo de Inglaterra había hablado en inglés, una preciosa francesa leyó un discurso en francés prohibido hablar en castellano, dijo un poeta mexicano, y hablando como tolteca, se mandó un verso a azteca. Un canta que estaba ahí, dijo un discurso en guarayo. Un profesor caraguayo le echó un verso en guaraní. Yo que siempre fui tan duro para aprender algún dialecto, le di tremendos apuros en ambientes tan selectos. Para salir del problema, hice mi desecación. Y utilicé como tema, solo la imaginación. Si lo prohibieron en castellano, la única forma que sé, mi poema en chiquitano, de esta forma comencé. ¡Gracias! 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 escuchó esa oración, sobre todo de las gringotas, oiga, que de toda mi desacación nadie me entendió ni jota. Y no es que yo sea presumido, más ante todo aquel iranio y de los otros discursos le digo, pero el mío se dio el mejor premio. Gracias.